Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miranda. Hoy les traigo un maquillaje súper sencillo y natural, así que si quieren ver cómo se hace, sigan viendo. Me salté la parte de la base porque si no se iba a hacer el video muy largo, pero ya saben el proceso. Primer, base, corrector y sellar con polvo traslúcido. Continuando, voy a aplicar este bronzer de Physicians Formula, que huele delicioso, me encanta el olor, huele como a coco. Lo voy a aplicar debajo de los pómulos, en la frente, al costado de la nariz y en la mandíbula y un poquito en el cuello. De blush voy a aplicar este de Milani, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo dejo en la cajita de descripción. Para iluminador voy a usar este de Milani, que me encanta, la verdad está súper sutil, no tiene glitter ni nada. Este se llama Sun Glow Strap Light, en el color 03. Lo voy a aplicar arriba de mis pómulos, en el arco de cupido y un poquito en la nariz. Ahora sí, pasando a los ojos, voy a usar esta paleta de Morphe que se llama Copper Spice. Y con esta brochita gordita difuminadora voy a aplicar primero este color como vainillita. Y después voy a combinar este vainillita con este color cafecito como tirándole a mostaza y lo voy a aplicar en toda la cuenca. Para el párpado móvil voy a aplicar como sombra el iluminador de Milani. Lo voy a tomar con mi dedo y lo voy aplicando en toda la almendra del ojo. Ya ven que bonito se ve, como es doradito pues queda súper bien con el color que usamos de transición. Voy a enchinar mis pestañas y voy a poner unas capas de rímel en las pestañas superiores e inferiores. De pestañas postizas estoy usando las de mi Wispies de Ardell. Y para los labios voy a usar este de Colourpop que ya se borró el nombre de tanto que lo uso. Me encanta este color, de verdad está increíble. Es un gloss súper pigmentado que se llama Wihoo. Para finalizar aplico Fix Plus en todo el rostro. Y listo, así quedó este look. La verdad es que me encantó, está súper fácil. Inténtenlo, nada más necesitan un tono de transición y de su mismo iluminador y listo. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden comentar y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Bye!